Por eso Santana, tú eres la tierra más bella. El río trae gente. El río trae gente. El río trae gente. El río trae gente. ¿Usted se acuerda de la hija de la señora Rosa Abuelita? Claro, mija, sí. Yo supe que estaba de viaje. ¿Qué pasó con ella? Se fue para España. Está trabajando allá. Imagínese, abuelita, que yo no puedo ir para allá. Le puedo enviar dinero. Ay, mija, ni lo pienses. No me digas eso, mija, no. Yo no soportaría. Abuelita, imagínate si yo me puedo ir. ¿Qué hay, Celestino? Abuelita. ¿Para dónde vas? A morir. Abuelita, supiera, supiera cuánto yo le tengo sin vergonza. Abuelita, no me prestas atención. Ay, mija, es que cada que ve flómbreme. Abuelita, ¿y si nos vamos a Manta? Ay, mija, déjame pensarlo. Todavía no. ¿Quiere que Manta yo puedo trabajar y puedo estudiar? Maldito viejo. ¿Para qué quiero esta vida miserable? ¿A dónde voy a ir? Viejo maldito. ¿Para qué quiero esta vida miserable? ¿Para qué voy a seguir andando? ¿A dónde voy a parar? ¿Por qué mejor no me come un tigre o me parte un rayo de una vez? Viejo maldito. ¿Tienes una invitación para mí? Claro, por supuesto que sí. Por favor, me llenan sus botas. ¿Es usted extranjero? Yes. Por favor, es importante su nombre de pasaporte. Hola. ¿Qué fue? ¿Se miraron algo ya? Sí, muchas gracias. Perfecto, nos vemos. Claudia, ¿has visto a Junior? ¿A qué hora se acaba esta fiesta, mamá? Escúchame una cosa. Si no te gusta la fiesta de tu hermano, te puedes ir, ¿ok? Ay, prefiero estar comiendo pizza en el shopping con mis amigas que estar aquí. ¿Has visto a Junior sí o no? No sé, creo que se fue por allá abajo. No sé, por allá abajo. Y los viejos también pueden ser héroes. Es que estos fascinerosos no sabían de los trucos que yo tenía. ¿Conocen o han oído mencionar los juegos de satel? Papá, tenemos que irnos. No, capitán, no se vaya. Cuéntenos más, por favor. No te preocupes, Dios. Algún día yo puedo votar para ti solo una aventura. De cuando me encontré con la gran ballena blanca. Más grande que Movilí. Ahora tengo que saludar al capitán. ¿Qué te pasa, mijito? Mamá, ¿por qué yo no tengo un abuelo? Como tiene Luis, como todos tienen. Amor. Amor. Junior, Mac, ¿cómo está ahí? ¿Ah? Tú dijiste que ibas a venir y no viniste. ¿Por qué? Fue que yo tuve mucho trabajo y se me hizo un poquito tarde. Pero solo un poquito. Y no se me olvidó tu cumpleaños. Mira. Ahí te regalo. Feliz cumpleaños, ¿no? ¡Wow, papi! ¡Un Super Nintendo! ¡Qué chévere, papi! Mira, ñaña, lo que me trajo mi papá. Oye, papi, ¿por qué yo no tengo abuelos? A ver. Ella sabe que yo soy un huérfano. Sí, mi mami. Mi mami. Ella nunca me habla de sus padres. Jesús. Es tan chévere tener un abuelo. Todos mis amigos tienen tíos, primos y abuelos y yo no tengo. ¿Pero yo te dije que me encargaba personalmente de eso. ¿Por qué? ¿Domani, a la mañana? ¡Arivederci! Aspeta, eh, yo voy a hablar con la suamma, ¿sí? Y a ver eso ¿Por qué no hay que instalarlo? Rosaura, amore, domani a la matina Nos vamos a Santana Per negocio Y también para buscar a la suda familia ¿Pronto? Hola Sí, son oído ¿Me viene a ver a la casa? No, pero ese lugar está muy distante para la reunión, ¿eh? ¿Y qué le parece si nos encontramos en el bucanero? Bueno Realmente ese está mucho mejor ¿Y qué tal le parece a las nueve? ¿A las nueve? Claro, está bien, perfecto ¿De acuerdo? Bueno, nos vemos, ¿eh? Ah, Rosaura, amore E lei sabe, negozio es un negozio Yo pensaba llevarte a cenar esta noche, pero E lei sabe, ¿no? Negozio es un negozio Mañana será otro día, ¿sí? Dimezio es un negozio ¡Gracias! Se like, sí, menú Más, cazando el banheiro ¡Gracias! 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 Tengo el presentimiento de que tú estás aquí por mí. Es que es verdad. Estoy aquí porque... Eres gringo. ¿Por qué lo preguntas? Por tu acento. Te escucho que hablas enredado. ¿Tú eres de la base? Lo que pasa es que he vivido mucho tiempo en Estados Unidos y pienso en inglés. Con razón. ¿Y si no eres de la base? ¿Ya sabes aquí en Manta? Estoy buscando mi familia. Mi sister. Quiero llevarme a los Estados Unidos para que no viven la miseria. ¡Qué tierno! ¡Qué buen hijo que eres! ¿Ellos viven aquí en Manta? No sé. No sé exactamente dónde. Pero yo pido mi moto para buscar los sellos por todo Manaví. ¿Tienes moto? Sí. Me encantan las motos. Y... ¿No quisieras una guía así? ¿Como yo? Sí. ¿Por qué no? ¿Sí? Ok. ¿Y... ¿Tienes planes esta noche? Pasaré al sol. Coméntamelo. Quiero oír tu voz. Quiero oír tu voz. No va, no va, de mirándte. No va, no va, de mirándte. ¿Tú, no se calma, mi semblante? Con una suave espansión siempre pasa a llegar a mí. ¿Por qué tú eres mi sueño, mi planeta al instante? Andiamo, bambini andiamo, Junior, Claudia E' pronto? Si, te prometo che vorrei pensarlo, eh? Vorrei pensarlo, si? Lo sto analizzando E' certo? E' pronto? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No señor, gracias. Gracias. Buenas tardes, usted servirse con la señorita y el caballero. Ah, excuse me, ah, do you know Celestino Vinces? Gracias. Perdón, él quiere decirle si conoce al señor Celestino Vinces. No, no, no le conozco. Dos cervezas ahí. Gracias. 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 ¿Qué quieres que haga? Así que enciérralo. Dañó todo el yucano. Venimos a hacer un chiquero, ¿por dónde se lo hacemos? Otro día no dejes de suerte este cuerpo. Bueno, entonces que los vinges vinieron, hicieron un chiquero a la finca de ellos y enterró los puercos. Pero este maldito animal se volvió a escapar, una y otra vez. El remedio fue peor que la enfermedad. ¿O lo dejaban escapar? ¡Papá! ¡Papá! ¡El chayo está en su tierra! El discurso lo malquinto en paz y descanso. Pobrecito era buen canciano. Pero... hasta el más santo se cansa. Buen tiro, papá. Esto ya no va a joder mal. Pero el desquite de los rosados llegó unos días después. Usted sabe cómo es aquí en el campo, compadre. Sí, compadre. Trae el tronco. Sí, compadre. ¡Papá! 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 Hola Celestino Muchachos, ¿cómo están? Sintiendo mucho lo que les ha pasado, ¿no? El señor comisario también les manda un saludo El sentido pésame de parte de él Y que está presto para ayudarlos en lo que sea necesario Nosotros no estamos pidiendo ayuda No queremos saber nada de nada Vea, secretario Déjenos enterrar a nuestro papá Y que largamos las nueve noches Para que los rosados sepan con quiénes se metieron ¿Y cómo saben ustedes que fueron los rosados? ¿Y quién más, pues? Que son los únicos que no han venido al velorio ¿Y esos que son vecinos nuestros? Fíjense Yo les digo, cuidadito muchachos con lo que hacen No queremos que haya un río de sangre Usted no se preocupe Y déle de nuestra parte saludos al comisario Muchas gracias muchachos Pasen bien, ¿no? Hasta pronto, secretario Pasen bien, ¿no? Nueve noches de los buenos años Y después de vuelvo a los señor Martín A buscar peleas por el pueblo ¡José Rosado! ¡José Rosado! ¡Rosado! ¡Salga! No hay nadie, no están esos desgraciados ¡Vámonos, Paco Limes! ¡Antonio! ¡Antonio! A estos desgraciados hay que quemarlos con todo No, hay que esperar que salgan los Rosado Hay mujeres, hay niños allá ¡Qué carajo! Pues se friegan todos ¡De una vez! Estos infelices nos van a matar a todos Pero tú tienes que salvarte ¿Ya? Sí Cuando tú seas grande Tú tienes que vender la muerte de toda tu familia Hacerle pagar a cada uno de estos dices Todo lo que nos están haciendo ¡Aplausos! 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 ¡Que te quedes a la casa! ¡Mami! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mami! ¡Mami! ¡Basta! ¡No! ¡Mami! ¡Mamá! 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 Yo no sé lo que me pasa a la mía morir. Disculpe, por favor. ¡Mamá! ¡Mamá! No, no se preocupe. Gracias. Má, Rosaura, ¿qué pasa? ¡Está loca! ¡Qué escándalo! Regresamos a Manta Nos regresamos ya ¿Qué pasa, mami? ¿Por qué estás así? ¿Y no querías buscar a tu padre? Yo sí quiero Yo quiero seguir paseando, papi Bueno Si quieres retornar a Manta, pues retornamos a Manta No, papi No, no Pero no ve lo que hace tu madre No lo ve, te está viendo Quiero ir a ver a mi abuelito Nos vamos a Manta Papi, ¿y usted como que sabe toda esa historia que contó ahorita de los Vinces? La historia de la conglés, yo por el motivo de que yo estaba trabajando en la finca Entonces que me la... Entonces vino toda la pelea Porque después vinieron los robables y yo le estaba dando agua y anahu Y entonces que, digamos, a la policía que llevaron tres ¡Ven, compadre! ¡Ven, que vaya más lejos! ¡Muévanse, pues muévanse! ¡Ven, compadre! ¡Ven, compadre! ¡Ayudé! ¡Los rudales! ¡Muévanse, ok! A ver, aquí vengo con el remedio Ay, 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 me duele, me duele Ay, gracias, gracias Ya vienen los rurales No tardaron mucho, ¿eh? Habrá que recibirlos a balazo No, no No, hermano Ustedes tienen que irse a oír ¿Y por qué no? Si estos rurales son puercas saltantes Además nos van a llevar presos Sí, pero ustedes no A mí déjenme aquí Yo así como estoy más bien No voy a hacer un estorco No, Celestino, nosotros somos una familia Y si se jode a uno nos jodemos todos, pues Recogidito tiene razón Si hay que huir, huiremos todos Si hay que morir, moriremos todos Hermano, ustedes después me van a sacar de la cárcel Déjenme aquí Yo así como estoy no voy a poder No, Celestino No es justo que solo tú vayas a la cárcel Si todos matamos Todos tenemos que pagar Lo mejor sería morir matando Mirá, los que estuviste son unos grandes criminales Nos tenemos rodeados, siguen las armas y bajen con las manos en alto Esto es una trampa Esto es una trampa Disparen, disparen Alto el fuego Venga, venga, vaya, vaya Aquí encontré un herido Lo llevamos, le damos la ley de fuga Tome seguro, Capitán Salud Salud ¡Suscríbete! 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 ¿Quién viene ahí? Celestino Vinci Celestino Vinci, ese fue el que mató a las familias Rosadas Ese fue el que mató a las familias Rosadas, un pocotote de gente Y tomía ese señor, poco tiempo dijeron que estuvo preso antes Pero le hubiera costado mucha plata Para el tiempo que estuvo preso, ese hombre le hubiera costado mucha plata Costó finca, canado, terreno Ese hombre lo dejaron en la ruina Quedó en la ruina Un polo perverso que fue malo, casi ¿Y ahora qué hace aquí? Buscando su futuro Aquí un hombre sin tierra, sin nada, no tiene futuro ¡Vimos el destino! Aquí está ¿Cómo está, mijo? Tandote, ¿no? Allá va a ser su nuevo hogar ¿Allá arriba? Sí, al lado de donde está tendida la ropa A donde hemos venido a parar ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! Termino con esto y nos vamos Esto es de la merienda Si, si, ya voy Julia, Julia Ya voy Que pendejada Ahora hasta el río lo tenemos lejos A ver, me van a disculpar un ratito señoras y señores Pero aquí hay que hacer un brindis muy importante Tenemos la presencia de mi primo Celestino para quien pido un aplauso Y también tenemos el gusto de tener con nosotros a esa persona que todos queremos Mi patrón Don Antenor Un aplauso por favor Muchas gracias Don Antenor por venir a compartir esta reunión de amigos, de la familia Porque fíjese usted que desde hoy mi primo Celestino Su familia, Casilda, Rosaurita y Valentín Son nuestros nuevos vecinos Así que eso merece un brindis a su salud Primo Salud 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 Que se llama música ¿Me permite bailar con su señorita hija? ¿Pero va a bailar usted o el gallo? Porque si no le voy a ver una gallina y hacemos un cuarteto mejor. No, no está bien, pero deje ese gallo en otro lado, ¿te parece? Bien. Bien, ¿quién es el muchacho ese? Ese muchacho nadie sabe dónde apareció. De repente llegó y aquí está. Es medio raro anda con ese gallo todo el tiempo. No se separa del gallo ni para dormir. Creo que ha de ser lo único que tiene. ¿Dónde trabaja? ¿Sabes dónde? Con la persona que va a ser tu patrón. Con el don Antenor. ¿En serio? Es el que le cuida a los gallos. Por lo menos trabaja. No se me agobie, primo, no se me agobie. Por favor, atiéndame bien las bañitas del negocio, ¿ah? Miren, cuando le traen un saco de 100, usted no se me salga de 90. Enseguida me baja la balanza y que aparten ese saco. Y si le traen más de 100 no importa, no se me suma de 90, ¿entendió? Pero eso es un robo, pues, primo. ¿Cómo que es un robo, primo? ¿Usted no ha tenido finca? Usted sabe lo que es cultivar un quintal de esto. ¿Usted sabe lo que cuesta eso? Mire, la honradez para este negocio no sirve, primo. Primo, es por estas cosas. Mire, usted está pregado ahora. Haga lo que le diga y verá que don Antenor los honradez con pesar. A mí no me parece, primo. ¡90! El siguiente. Están muy bien mis gallos, muchachos. Estás haciendo un buen trabajo, ¿ah? Sí, patrón. ¿Y tu campeón dónde está? Ahí está, patrón. Uno de estos días te voy a retar. A ver si es tan bueno como dices. Que lo quiero, patrón. Buenos días, muchachos. Buenos días. Rigoberto, ¿llevaste la carga? Tiburcio, apuérate con eso, hombre. ¿Qué fue? Patrón, buenos días. Buenos días. ¿Cómo amaneció, patrón? Bien. Sí, sí, sí. Aquí todo está bien, le cuento. Ajá. Tercer viaje llenecito y dos viajes más completamos el pedido. Ajá. Sí, tenemos como doce saquitas extras. Sí. Ajá. ¿Y qué tal tu recomendado? No se lo dije. Celestino es un hombre trabajador. Dicen que no le tiembla la mano con las armas. ¿Y quién ha dicho eso, patrón? No te hagas el pendejo. Que tú sabes que tu primo estuvo preso por matar a un montón de gente. Eso ya es cosa del pasado, patrón. Sea como sea. Mira, yo quiero saber si tu primo es capaz de defender a su patrón como defendió el honor de su papá. ¿Cómo así? No le entiendo. ¿Leís a Tepasquín? No, yo no he visto esto antes, ¿no? El pendejo dueño de Tepasquín. Me está faltando respeto. Me insulta, me denigra. A mí. Que soy el presidente del consejo. Que he dedicado toda mi vida a servirlos a ustedes. A comprar sus cosechas. Para que ustedes vivan mejor. ¿No se dan cuenta de eso, señores? ¿Ah? ¿Tú crees lo que dice esto? No, pues eso es una calumnia. ¡Claro que son calumnias! ¿Tú crees que en el consejo se está malversando los fondos? ¿Cómo que va a creer? Que los concejales y los empleados son títeres a mi servicio. Matrón, usted es el hombre más honrado que se conoce. Ah, eso sí, así me gusta. ¡Claro que soy honrado, señores! Por eso mismo, a este pendejo hay que darle una lección. Y para eso necesito a tu primo. Anda, díselo. Pero es que yo no sé si él quiere hacer estas cosas, patrón. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Él tiene que hacer todo lo que yo le ordeno. Para eso le doy trabajo. Anda, díselo. Primo, primo, venga hace un ratito. Oiga, el patrón tiene un problema gravísimo que hay que ayudarle. Hoy día le han traído unas calumnias que le andan diciendo por ahí. ¿Y no cree usted que hay que ayudarlo? ¿Sí? Él sabe que usted es un hombre muy bueno para las armas, primo. Mire, primo. Si yo maté a alguien, fue por defender el honor de mi familia. ¿De dónde va ese? Patrón, yo le dije, ese no quiere saber nada de estas cosas. A mí nadie me traiciona, ni me desprecia. ¿Me oíste? Dile a ese pendejo que se cuide. Yo no soy ningún asesino. Si maté a esos rosados, fue porque mataron a mi papá. Además, yo no quiero volver a la cárcel otra vez. Yo no quiero dejarlos solos a ustedes. Mamá. Yo la veo muy mal. ¿Por qué no la llevamos al niño divino? Sí, sí, sí. Vengan la próxima semana. Don Celestina vence. ¿Qué es lo que tiene? Lleno de pelos. Le han hecho mal. ¡Viva! 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 Aplausos El destino es vivir Siendo felices contigo Sin padecer y morir Cuando la pena nos alcanza Por un hermano perdido Cuando el adiós dolorido Busca la fe su esperanza En tu palabra copiamos Con la certeza que tú Que ninguna bala te atravieses No, 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 no No, 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 no Hermana Te voy Te quiero, hermana Cuídate mucho Estaré bien ¿Para dónde va tu hermano? Para amante Suéltame, tengo que irme Espera, Rosado Suéltame ¿Qué le pasó a esa máquina, hombre? Ah, patrón Que se jodió la banda Y aproveché para ponerle grasa una vez Bueno, hay que comprar otra Está bien, patrón Oye, mijo ¿Qué fue de eso? Todo listo para hoy, patrón ¿Qué haces aquí? Te miro ¿Qué quieres que mi papá nos vea? No va a venir Lo vi trabajando de peón por ahí Sí Ya no tenemos ni para comer Yo sí tengo, ven, mam ¿Para qué? Que quiero darte un beso Tú no te conformas con un beso Tú te quieres propasar Ven, mam Es porque Porque te amo ¿Me amas? Eso no me lo había dicho nunca ¿En serio me amas? Sí Desde que era chiquito ¿Desde chiquito? Sí Pero si recién nos conocemos hace días Eso es lo que tú crees Ven, mam ¿A dónde? ¿A la cama? No ¿Por qué? No ¿A la cama? 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 Gracias. Tranquila, amiguita. Tranquila. No chilles. Esto te voy a encantar. No. ¡Alymán! 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 Porque tu familia me dejó sin mi familia. Solito en el mundo. Era de los rosados. Entonces Celestino disparó al mitacho y al gallo. ¿Y ahora no se encuentra? Pero este no murió. Si no que... Se ha quedado como loco. Jugando en la ruleta rusa. Y... Antes no me pasaron a enterrar a uno que me mató ayer. Pero ya debe estar preso ese señor. ¿Qué va? ¿Por qué va a estar preso? Por ahí debe andar lo más tranquilo. Ese hombre no hay ley que lo detenga. ¿Quién era mi hijo del carro? Solo preguntaban por Celestino Vinces. Solo eso. Y de Celestino Vinces, ¿qué se sabe? Celestino Vinces, viejito por ahí, está por el río anda. De arriba para abajo en su balsa. ¿Dónde ruido? Viejo maldito. ¿Para qué quiero esta vida miserable? ¿Para qué voy a seguir andando? ¿A dónde voy a parar? ¿Por qué mejor no me come un tigre o me parte un rayo de una vez? Viejo maldito. Llegó la banda del carro rojo. Este bar es de macho, no de manchonas. ¿Qué? ¿Que eres muy bacán o qué? Soy bacán y qué. ¿Cuál es el problema? El mío ninguno. El tuyo que te vas a morir. La muerte es puro detalle. Veamos si de verdad eres tan valiente como dices. Te reto a jugar a la ruleta rusa. Después de usted, compadre. ¿Quieres que me dispare primero? ¿Sabes a las cuantas vueltas se echa el perro? ¡A la última! Te toca. Vamos, por favor, vamos. Vamos, vamos. Me voy a pillarme, por favor. Vamos. Cuidadito. Cuidadito. Te dejo como cernidera. Si a las tres no te disparas, te mato como un perro. Disparece, compadre. Tal vez tenga suerte. Te voy a contar. Uno, dos. Yo nunca dije que aceptaba. ¡Ya! 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 ¿Estoy muerto o qué? Aquí vive mi abuelito. Aquí vive mi abuelito. ¿Qué pasa? ¿Qué venimos a hacer acá? Solo a hablar con el diputado que vive acá. Luego seguimos de viaje. Por mí nos regresamos a Manta. Por mí nos regresamos a Manta. Su asuntito que yo le aviso. Mire, señores secretarios. Dígale al diputado que aquí está el señor Pietro Marcetti. Él sabe de qué se trata. Espere aquí. Aquí vive mi abuelito, ¿verdad? ¡Ya cállate, hermano! ¡Ya cállate! ¡A ver, caramba! ¡Se tranquilizan! ¡Me van a volver loca! Desde hace mucho tiempo que ha venido Don Antenor preparando esto. Sí, ¿ah? ¡Es fantástica! ¡Realmente fantástica! ¿Qué quieres? Es este señor Pietro Marcetti. El que ha estado llamando toda la semana. Pues, hijo de puta. ¿Hasta cuándo me va a jorobar la paciencia? Disculpe, señor. Y no quiero ser pertinente. Pero, ¿qué tipo de negocio tiene usted con él? Puso plata para mi campaña. Y ahora quiere que le devuelva el favor. Multiplicado. El problema es que ya legislé con la otra parte. Es más rentable. ¿Pero ahora qué vamos a hacer? Hay que concluirlo. Darle largas al asunto. Por lo pronto, dile que no puedo atenderlo. Pero que mañana, sin falta, le arreglo ese problema. Que lo dejo solucionado. Anda. Sí, señor. ¡Muy bien, chicos! 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 Ya no puedo estar sin ti. ¡Muy bien, chicos! Mamá, aquí vive mi abuelo, ¿verdad? ¡Cállate! Aquí vive mi abuelito. Mi abuelito es diputado, ¿verdad? Mi abuelito es diputado. ¡Ya cállate! Tu abuelo no vive aquí. ¿Y tú por qué no le dices quién es el dueño de esta casa? Pero mi abuelito es diputado. Dice don Antenor que está muy ocupado. No puede atenderlo en estos momentos. Pero en cuanto a su asuntito, ya está casi todo arreglado. ¿Ah, sí? Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Pues dígale a su diputado que no me va a ver la cara de pendejo. Que trate de resolverme el asunto lo antes posible. ¿Está usted amenazando a don Antenor? Viene. Tómelo como entienda. Pero vaya y dígaselo. Ya le dije que don Antenor está ocupado. Tranquila, vejita. Tranquila. No chilles. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Vámonos rápido. Vámonos de aquí, por favor. Mire, secretario. Dígale al diputado que me resuelva el problema lo antes posible. Si no, se va a arrepentir, ¿ah? ¿De acuerdo? ¿Qué pasa, hombre? ¿Adivine qué? Adivine tu abuela. A mí háblame claro. Hay problemas, señor. No me dejes de problemas, hombre. Háblame de soluciones. Es ese señor Marcetti. Amenazado que si no le arregla su problema hoy mismo va a decir muchas cosas que sabe de usted. Oye, ese gran pendejo no sabe quién soy yo o qué. Además dijo que usted era un ladrón. Que él no era ningún caído de la maca como... como los demás cojudos que le sirven. ¿Ah, sí? Y ya vamos a ver qué pasa. Busca a más, Ernesto. Ahí está, acaba de llegar. Voy a hablar con él. No, 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 no. Te tengo un trabajo. Lo que diga, patrón, usted sabe que yo estoy pa' servirlo. Tengo una culebra y quiero que la quites del camino. No, 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 no. Tú. Ay, lindo. Qué lindo. Me gustas. Oye, loco, patineta, ven acá. ¿Qué está llamada? Pati, pero no me gusta Canes con ese hombre. Pero eres mi amigo. Pero no me gusta. Pero eres mi amigo. Pero no me gusta. No me gusta. No me gusta. Sí, sí. No me gusta. No me gusta. Claudia, amore, por favor, siéntate. ¿Por qué? Porque sí, amore. Siéntate. ¿Y tú, Rosaura? ¿Qué acaso no va a decir miente. ¿Ah? Hasta cuando, Rosaura. Rosaura. No me va a parar, ¿eh? No me gusta. No me gusta. No me gusta. ¿Qué pasa, Rosaura? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo yo tengo que esperar que tú digas la cosa? No entiendo ¿Por qué le hayas puesto un muro en nuestras relaciones? No entiendo Nunca pizco niente Va, una cosa te prometo O tú me dices O yo lo voy a averiguar, ¿eh? Mamá, te lo juro Ver la madonna Andiamo Andiamo, Rosaura Viene Cuando era un niño me gustaba todo esto, ¿sabes? Daba mucho tiempo a caballo Por todos lados Everything is so beautiful Todo es muy hermoso Creo que nunca debí haberme ido de aquí Sí, pero ya lo has hecho, hecho está Ya no puedes remediar algo que tú elegiste Yes, pero creo que nunca debí haber dejado mi familia Ojalá mi padre esté bien Estoy muerto ¿O qué? No, Celestino Esas son tus manos Esos son tus pies Esa es tu cara Yo quería morirme Y ahora me siento otro Me siento como nuevo Las aguas del río te han purificado ¿Y tú quién eres? Celestino Te conozco como si te hubiese parido Desde niño te llevaba para abajo y para arriba Cuando vivías en la casa de tus padres Cuando te uniste a Casilda Y tuviste tus hijos Cuando mataste a los rosados Tuve que hacerlo Ellos mataron a mi papá Y te llevaron preso Y te quedaste sin hijos Sin tierra Y te convertiste en un miserable Abandonado Ya sé quién eres Tú eres el río, sí ¿Y ahora qué te ríes de mí? No Si me estoy riendo de mí He sido un insensato Me he convertido en un viejo miserable En un viejo resentido Pero ahora Un nuevo Celestino Vincias ha salido del río De estas aguas De estas aguas Celestino Al fin has tenido una idea razonable Al fin has escuchado al río Escucha sus aguas El ruido que ellas transmiten De ellas aprenderás mucho Yo siempre quise escucharlas Siempre quise aprender de estas aguas Pues quien aprende a escuchar el río Aprenderá muchos misterios Todos los misterios Ahora mismo Tú querías ahogarte Y quien se ahogó Fue el odio que había en ti ¿Estás vivo? Rosaura ¿Qué dices? ¿No me vas a hablar? Pues tú no puedes seguir así, Rosaura Si nuestra relación Permanece de esta manera Va a terminar muy mal Muy mal Regresemos a Manta Regresemos a Manta Antes que sea demasiado tarde ¿Tarde? ¿Para qué? Tarde para todos Para todos Ay, estás loca Nos hecha Tarde para todos Quase Quase Regresemos a Manta Quase P Vous ¡Comido! Quase Buenas tardes, señora. ¿Se conoce a Celestino Vince? Celestino Vince. Abuela, el hombre que saludaste es allá, que iba en la balsa. Yo no lo conozco, no sé quién es. Viene, viene. Y yo la cuido, ¿ah? ¿Celestino Vince? No lo conozco, no. Bueno, gracias, ¿eh? Oiga. Sí, ¿qué cosa? ¿Ustedes de dónde vienen? Demanda, ¿por qué? ¿No quieren una empleada? ¿Una empleada? Sí, ¿por qué no? ¡Rosaura! ¡Dámelo! ¡Niño! ¡Caramba! ¡Déjeme oír a su padre! ¡Nos necesitamos una dona para guardar el bambino! ¿Y tú? ¿Dónde vives? Allá arriba. En la casita de caña que está. Aspeta, cuy. ¿Vale? Yo parlo con la mía mogli y al retorno... Hablame. Aquí espero razón. Gracias. Abuelita. Si ese señor me contrata, yo me voy. Hace un montón de años yo tuve una mujer. Casila se llamaba. Tuve dos hijos. Desaparecieron. Hace tiempo que vivo solo. Yo igualito que el río, también voy para abajo. Y dando vueltas. Mi vida ha sido puro rodeado. Muchas gracias por escucharme. Son raras las personas que saben escuchar de verdad. El río que me enseñó. De él aprendí que a veces es necesario. Topar fondos. Ir a las profundidades. Para renacer un hombre nuevo. ¿Usted es un sabio? No, no soy un sabio. ¿Usted es un sabio? Solo sé escuchar. Un día, escuché que la voz del río me hablaba. Y ella me fue educando. Y me enseñó que igual las plantas, los animales, las rocas, las nubes, tienen también que enseñarnos. El río terminó siendo mi dios. Buenas tardes. ¿Conoce usted a Celestino Vinces? Otro gringo. Sí, señor. Al señor Celestino Vinces. La vida de un hombre es igual a la del río. Todos los ríos nacen para morir en el mar. Y todos los hombres nacen para morir. O sea que el río tiene muchísimas voces, ¿verdad? Sí. Todas las voces de la creación están contenidas en la voz del río. Ahora mismo el río te ha hablado y te ha dicho quédate a mi lado, amigo mío y olvida ya el pasado. Porque así como el agua es más fuerte que la roca el amor puede más que la violencia. Gracias. 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 ¿Por qué me quedé sin familia? Hasta los pillos, hasta la gente mala, los ladrones tienen quien los quiera. Pregúntaselo al río. Porque si bien es cierto que has escuchado muchas cosas, aún te falta mucho por aprender. El rosado está vivo. No el que tú conociste, es el hijo. Ya que todo lo que no se resuelve, o no se termina de sufrir, siempre se repite. Siempre se vuelven a sufrir las mismas penas. ¿Qué hay, Ernesto? Ya está lista la comida, no quieres que se fije. ¿Qué estás haciendo? Tú no dejarás de sufrir, es que no más queda toda esa maldita familia. Mi difunto padre, que en paz descanse, me pidió que los vengara, que matara a los vinces. ¿Pero aquí hay peor que la muerte, Yermo? Peor es la soledad. Pero tú no estás solo. Yo lo único que tengo es mi gallo. Mi hija ni siquiera me saluda cuando vengo. ¿Tú para dónde vas vestida así? A manta. ¿A qué? A trabajar. Mira, no me quiero pelear contigo. Solo te pido que si hoy me maten, vengas mi muerte. Usted está loco. Yo no soy ninguna criminal. ¿Y por qué tengo que hacer algo por usted, si usted nunca se ha preocupado por mí? Nunca. Yo ya te pedí la última voluntad. Ve tú si cumples o no, con la voluntad de tu padre. ¿Por qué hablas así, Erdo? Parece que algo te fue a ocurrir. ¿Por qué tengo un mal presentimiento? Yo ya... ¿Por qué? Ahí ya... Ahí ya... Ahí ya está. ¿Por qué lo matamos? 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 ¿Por qué? No pasa nada, cariño. Estoy conversando con tu padre. Quédate adentro, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo matamos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pedro, el hombre que abusó de mí fue Antenor Pedro, el hombre que abusó de mí quieto temores ¡Papá! ¿Qué se quedan en el carro, pendejo amigo? ¡Venga para acá! Toma tú Tranquilo, tranquilo Llévate este y dale el pasaporte, llévatelo al monte Pero yo no soy un criminal, soy surfista ¿Eres mi amigo o no? Está bien Llévatelo Espera, espera un atimo Negociemos Y yo te doy el carro Tengo plata, mamá, ¿qué quieres? ¡Negociemos! ¡Llévatelo! Piensa bien, chico Ya hizo solo un bambino ¿Ah? Ya ha sido tiempo rápido Camina Piensa bien lo que estás haciendo ¿Ah? Yo voy a matarte ¡Papá! ¿Dónde llevan a mis hijos? ¡Mamé! ¡Niños! ¡Mamá! ¡Niños! ¡Mamá! ¡Puérpalo! 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 ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer con los niños, por favor? ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Podría decirnos dónde poder encontrar Celestino Vinces? ¡En el río! ¡En los árboles! ¡Los pajaritos! ¡Celestino Vinces! ¡Está en todo lugar! ¡Mamá! 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 ¿Qué pasó? ¿Ya no hay más camino? Creo que es mejor ir por el río. Sí pero en esta moto no podemos. Se me acaba de ocurrir algo. Espere un ratito. Yo siempre quise morir ahogado. Y ir derechito a parar al mar Yo nunca me he bañado en el mar Y yo nunca te olvidé No, 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 no ¿Qué crees? ¡Que soy la misma cojuda de antes! Por tu culpa Tuve que ir a rodar mundo y aprender a defenderme Ah, coquete, eres muy valiente, ¿eh? ¿Y a ti te gusta jugar rudo, hijo de puta? ¡Juguemos! 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 ¿Y quién te asegura que jugándote vas a llegar al mar? Nadie Pero es lo que siempre he querido Y aunque sea un pedacito de mí, va a llegar Bueno Tengo la hora de partir Cambios, amigo ¡Vamos! ¡Vamos! Por último El río traigente ¡Ey! ¡Esperen! ¡Suéltalo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sufriste maricón! ¡No me enfurescas! Tengo tres tablas en mi casa, te puedo dar una si quieres, pero ¡suéltanos! ¡No me enfurescas, tranquila! ¡No me enfurescas, ya vamos a pensar en algo! ¡Ya vamos, vamos, vamos! Oye, ¿conoces los juegos de Santelmo? ¿No los conoces? Pues te voy a contar. Era hace un día que mi abuelo era capitán de un barco. Y de donde no lo esperaban, 20 pasinerosos piratas abordaron la nave y se apoderaron de ella, pero mi abuelito estaban preparando... Tengo que olvidar el cuento. ¡Corran, huyan! ¡Huyan, corran, vamos! Allá abajo está el río. ¡Vamos! ¡No, yo no sé nadar! No importa, yo te cojo, vamos. ¡No! ¡No, yo no sé nadar! ¡No! ¡No! ¡No, yo no sé nadar! Esto nunca va a acabar. Mejor lo hacemos así. ¡Suscríbete al canal! 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 Me van a matar si no nos ayuda, por favor, señor, ayúdenme. ¿Pero cómo los voy a ayudar si no tengo ni armas? ¿Qué? No importa, señor, ayúdenme. ¿Qué importa? ¿Dónde fue la cosa? Es por allá. No, es por allá. Es por allá, Claudia. No, que es por allá. Siempre dicen lo que no tienes que decir. ¡Es por allá! ¡Ya! Esperen un ratito. A ver, ¿cómo los voy a ayudar si no sé por dónde? Es por allá. A ver, ¿por dónde? ¿De dónde vinieron ustedes? No vamos a poder continuar por aquí. ¿Qué hacemos? Vamos por otro lado. Ok. Sí. A ver, estas huellas vienen de allá para acá. O sea que el muchacho tiene razón. Su mamá debe estar por allá. Y para ir más rápido, vámonos en la balsa. Vamos, venga. Vamos, que no podemos ir con extraños. No podemos ir con extraños. Entonces, ¿cómo quiere que les ayude? ¿Cómo se llama usted? Celestino. ¿Celestino qué? Celestino vince. Para servirle. Mucho gusto. Este es mi abuelo, Claudia. No, eso no puede ser. Qué asco. Míralo cómo está vestido. Parece limosnero. Así se viste y la gente en el campo. Que no, míralo. Qué asco. Eso no puede ser nuestro abuelo. Es mi abuelito. No, que ven, es un extraño, ven. Es mi abuelito, Claudia. A ver, ¿cómo quiere que les ayude a encontrar a su mamá? Venga, vamos rápido. Ya te dije, Junior. Ven. Suéltame. Es un extraño. Ven. Es un extraño. Suéltame, Claudia. Te van a comer las culebras. Que te coman las hormigas. Les voy a enseñar una canción que me enseñó el río. El río trae gente. El río trae gente. Le tiran basura. Y a nadie le importa. El río trae gente. El río trae gente. El río trae loco. Mire. Como el abuelo a mi hermano. Ustedes pueden escuchar al río. Porque el río habla. ¿Cómo ve, abuelito, si el río no puede hablar? Escuche bien y verá. Escuche, escuche. Es que no habla solito. Habla con la voz de los pajaritos. De los árboles. Habla con los peces. Y enseña cosas. Si no fuera por el río, yo ya me hubiera ahogado. Y me enseñó que un río es como el hombre. Igualito que como nace por allá y va a morir al mar, el hombre también nace y muere. Y a mí me encantaría morir en el mar. Abuelito, nosotros tenemos una casa grande frente al mar que tiene una piscina grandota. ¿Es verdad? Pues entonces cuando salvemos a su mamá, nos vamos para allá. Y ahora, acompáñame a cantar. El río trae gente. Frena seguro, miñito. Frena seguro, usted. Y aquí hay palizadas, a veces. Frena seguro, ¿oyó? Quédese ahí, quédese ahí, nomás. Quédese ahí, no se venga. Quédese ahí, muchachito. Quédese ahí, miñito. Quédese ahí, cuédese, cuédese, cuédese. ¡Aaah! 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 ¡Daja! ¿Quién es aquí, viejito? ¡Daja! Más todos ¡Voy a hacerlo, piña! ¡Ya se está hablando! ¡Voy a hacerlo, piña! ¡Ya se está hablando! ¡Voy a hacerlo, piña! ¡Ya se está hablando! ¡Felicinado! ¡Glavia! ¡Felicinado! 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 ¡Ay, el papito! ¡Abuelito! ¡ ¡Paraacito! ¡Paraacito! ¡Ay, el papito! ¡Buelito! ¡Paraacito! ¡Ay, el papito! ¡Abuelito! ¡Ay, ay, ay! Abuelito, felicitos, te salió. ¿Dónde está? Abuelito. Abuelito. ¿Qué pasó con mi abuelito? ¿Dónde está? Miente, miente, chico. Y a los ochentos, Junior. Miente. Yo creo que la corriente lo ha llevado río abajo. Más astuto es inútil. ¡Ey! ¿Dónde puedo conseguir velas y un mate ancho? Ya lo vamos a conseguir. Vamos, ya. ¿Y eso por qué? Acabo de recordar algo que aprendí cuando era un niño. Música 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 No hay nada, no hay nada. Parece que el río no quiere devolver a Celestino. No hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada. Celestino. Ahí ya, y nos montamos en la balsa ya. Y como nos montamos en la balsa, así comenzó a llover con tormentas, así truenos y todo eso. Y me llovió muy duro. Entonces, yo, mi hermana y yo estábamos con puro miedo y yo me querí ir a donde mi abuelito. Y me fui a donde mi abuelito. Y ahí, cuando me fui, una cosa, una tabla que estaba resbalosa, yo me resbalé y me caí a mi río. Y me estaba ahogando, claro, mi abuelito se tiró y me salvó y me dejó en la orilla, pero él fue a salvar también a mi hermana, pero no pudo porque se lo llevó una palizada. Una palizada y ahí mi abuelito se ahogó. Y él me dijo que él siempre quiso morir ahogado y que las aguas del río lo lleven hasta el mar. Y como, y como, y como, ahí nosotros siempre recogemos agua del mar y la ponemos aquí en esta piscina para que mi abuelito esté aquí con nosotros. ¡Gracias por ver el video! 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 Orgullo de nuestra nación